De verdad, de verdad, yo entreví un comentario a Raymond y Miguel y lo que lo que va sucediendo es historia, porque de ahí yo aprendí muchísimo, aprendió que a pesar de que las cosas son difíciles, de donde yo vienen, que tienen una historia, por ejemplo, Raymond, Maestro Raymond viene de Jamey, Miguel viene de Carrellegua, no importa donde tú vengas, si no importa por la razón que tú estás luchando, por las intenciones, importa si, mira, a mí me decían en un tiempo, luego de entrar al programa de que por qué, que si a mí yo generaba dinero con ellos, que si yo me estaba dando dinero, que cuánto te están pagando, te está buscando todo, y mi primera respuesta es decirle por mí no me pueden pagar, porque yo creo que ya me dieron el mejor pago que la oportunidad, pero mi inicio fueron, vi un comentario, han llegado personas que me han dicho, mira, tienes que cambiar tu humor, porque lamentablemente en el mundo que tú vives, el mal reina más que el bien, pero mentira, el bien reina más que el mal, porque todavía existe, existe la fe, existe la buena persona, y existen los buenos valores, yo no quiero ser una persona de que por un video me coja 20 millones de views, que yo pierda 40 mil niños, 40 mil personas, o pierda, yo mismo me sienta, wow, está bien, 40 millones de views, pero no me siento con paz en el corazón, no tengo paz en el corazón, han llegado personas que me dicen, tienes que cambiarlo, pero de verdad, yo creo que ni el sistema cambia lo que Dios puesto en mi vida, porque yo siento que lo que me ministra a mí es más grande que cualquier cosa en este mundo, y lo que me ministra a mí es que Dios es quien me forja. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes, como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo, suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés ahí, en primera fila, disfrutando, atención a esto, del mejor contenido. En esta ocasión me acompaña una joven promesa del humor de la República Dominicana, déjenme decirles que los reyes del humor consideran que él es la próxima estrella del humor, no solo de la República Dominicana, sino de Latinoamérica y el mundo, así que ese es un gran compromiso. Pero hoy, como es costumbre en este canal, vamos a conocerlo más allá de lo que ya la gente que lo sigue ha visto en sus redes sociales y evidentemente a través de sus intervenciones en el show de Raymond y Miguel. Bienvenido, Juan Miguel Castillo, conocido en las redes sociales como Ben Búcalo. ¿Cómo estás, mi hermano? Estamos muy bien, gracias Dios, un placer estar aquí en esta plataforma, me siento súper bien. Yo contento de que estés aquí, y la primera pregunta, Juan Miguel, es Ben Búcalo. ¿Por qué te pusiste el nombre? Hábanse la historia para empezar. Bueno, Ben Búcalo surge del bonito San Isidro, donde yo soy. Yo vendo salchichas, trabajaba vendiendo salchichas, y depende que los muchachos iban a comprar un pincho, como dicen, pincho en los barrios, y me decían, mira, Ben Búcalo, dame un pincho. Y cómo, así que Ben Búcalo primero, yo me enojaba muchísimo. Pero le fui llevando el curso, me fui manejando, y digo, wow, Ben Búcalo. Se sabe que es por la boca que me está haciendo Ben Búcalo. Yo hago humor, pero no tengo un nombre exacto. Yo tenía ocurrencias de Juan Miguel. Oh, tú te llamabas Juan Miguel. Sí. Sí, que es tu nombre, Juan Miguel, corto Juan Miguel. Pero me llamaba ocurrencias de Juan Miguel, pero dije, wow, eso no conecta. Porque sabemos que aquí hay unas ocurrencias de Víctor. Ajá. Y digo, wow, cuando hago Ben Búcalo, resulta que en el programa de los maestros no sabían que a mí me decían Ben Búcalo, y uno de los camarógrafos que se llama Ángel se dio cuenta y me dijo, se llama Ben Búcalo, Ben Búcalo. Y cuando el maestro Miguel le preguntó, ¿por qué le dice Ben Búcalo? Y Miguel buscándole la lógica por la boca. Y entonces Miguel me lo dijo en una comedia. Ahí fue que salió al aire lo que era Ben Búcalo en televisión. Salió por primera vez en la televisión, ahí yo me cambié el nombre a Ben Búcalo oficial, y de ahí viene el paso, pero Ben Búcalo viene del barrio. O sea que antes de tú llegar a donde Raymond y Miguel, ya la gente te decía así, pero cuando tú llegas al programa, tú todavía estás usando el nombre de las ocurrencias de Juanmi. Sí, todavía lo estoy usando. Y otra cosa, yo no lo usaba ya en el programa, no me decían así, a mí me decían Juanma. Raymond me decía Juanma, el maestro. Pero Ben Búcalo vino a través de esa comedia. Que el camarógrafo te conocía, lo dijo, Miguel lo escucha y dice, oh, pero aquí es, este es el nombre que necesita el muchacho. Y a partir de ahí entonces comenzaron a utilizar los interesantes. Ya ustedes saben que vamos a contar una historia muy interesante porque Juan Miguel Ben Búcalo ha mencionado algunas cosas que vamos a desarrollar a partir de este momento. Pero antes de irme a tus inicios, a la parte familiar, a tu infancia, a de dónde vienes. Quiero saber si alguien que mencionaste también fue inspiración para ti. Y hablaste de las ocurrencias de Víctor. De Víctor, sí. Yo me reflejaba mucho en Víctor. Por lo físicamente, la gente me decían, oye, vale, tú eres igualito a Víctor. Ustedes se parecen muchísimo. Incluso da que Dios me da la oportunidad de hacer como alrededor, ya tiene como tres años antes de pandemia o en pandemia. Nosotros no conocemos un comercial de Red Rock. Y yo fui su doble. Yo fui el doble de Víctor, un comercial de Red Rock. Y me dijo, guau, mira, tú eres igualito a mí. La gente, él subió una foto y esto y esto. ¿En serio? Me comenzó a seguir, pero en verdad yo me inspiraba mucho por Víctor. Porque la gente me decían, tú tienes el mismo humor que Víctor, el mismo humor bueno, bonito y sobre todo físicamente, tienen casi los mismos carácteres. Entiendo. Claro, qué interesante. O sea, que fíjate cómo la vida te dio la oportunidad de conocer a esa persona. Qué chévere. Vamos a hablar de tus inicios, pero quiero conocer un poquito de tu infancia. Hablaste del bonito San Isidro. Eso es en Santo Domingo Este. Es ahí donde naciste, donde te criaste. Sí, ahí mismo porque me crié desde pequeño. Yo no tenía visión de ser humorista. Yo jugaba a béisbol desde chamaquito. A mí me comparaban mucho. Me decían Melaza, por José Reyes. La Melaza. Yo era muy pequeño. Ahora es que me ve, me dicen que tenía años sin beber. Me decían, guau, muchacho, pero tú sí estás grande. ¿Creciste? A mí me decían, tú no vas a firmar porque eres mi chiquito. Yo con 15 años alrededor, yo era muy chiquito. Yo tenía que tener como algunos 5 o 5 de estatura cuando yo jugaba a béisbol. Guau, con 15 años. Así es. Pues sí, yo me crié ahí jugando a béisbol con mis padres. Perdió un hermano alrededor de cuando yo tenía como 6 o 7 años. De verdad, de verdad, mi inicio por mi casa, por donde yo vivía, fue algo espectacular. Porque por mi casa me siguen amando. A pesar de todo, no me ven como figura, como la gente me ven fuera, que no me conocen. ¿Tú sigues viviendo ahí? Sí, sigo viviendo allá. Me ven como Juan Miguel. Me dicen melaza más que búcalo por allá. Por la razón de que yo jugaba a béisbol. Me decían que yo tenía casi la misma química que José Reyes. Que yo negro, moreno. Me ponía las cosas que se ponen los peloteros. Ajá, las rayas. Y sí, me decían que tienes los mismos carácteres. ¿Pero tú eras bueno? Sí, yo jugaba a béisbol stop. Yo jugaba a béisbol stop. ¿Y yo era bueno? Muy bueno. Uno le pone un chill de picantico. Pero sí, yo era muy bueno. Pero resulta que en medio de ese transcurso, yo venía conociendo la comedia, pero era en chelcha. El manager me mandaba a correr a cada rato. Llamo a Miguelo. Porque yo siempre andaba con... Siempre saltaba con una de las mías. A mí me decían esperar a uno. Y yo me ponía a relajar. Piché, trae esta moriqueta y moriqueta. Y así sucesivamente él me decía a mí, tú deberías ser comediante. Porque tú lo que eres un fantoche. Como dicen en los árboles, tú lo que eres un fantoche. Pero sí, yo... Por mi casa alrededor de hermanos somos como siete. Más o menos siete. ¿Por qué tú lo piensas tanto? No, porque seguro ahí andan más por ahí que yo no conozco. Tienen que haber más que yo no conozco. Pero somos siete. Yo soy el más pequeño. Ok. Y soy el único de padre y madre que vive con mi padre. Tengo la oportunidad. De verdad. Pero me llevo súper bien. A pesar de que tengo a esos hermanos que son fuera de mi mamá y de mi papá. Nos llevamos súper bien y súper contentos. ¿Tu mamá y tu papá viven juntos? Sí. Entonces tu padre tiene otros hijos fuera de ese matrimonio. Y mi mamá también. Y tu mamá también. Que estuvieron antes de que ellos se juntaran. Así es. O sea, que son mayores todos que tú. Más viejos que yo. Muchísimo. Así mismo. O sea, tú tienes hermanos que te llevan, ¿qué? ¿15 años? Bueno, la más chiquita. Que yo soy el más chiquito. Pero la más media, la penúltima, tiene que llevarme alrededor como de 10 años. Wow. O sea, que la que estuvo antes que tú te lleva como 10 años. Sí. O sea, que hay mucha diferencia. Hay una historia. La gente no lo sabe. Pero mi mamá no pensaba tenerla. Mi mamá fue después de adulta, de la vejez, que me tuvo. Ella dijo que eso fue como que Dios lo puso así. Porque luego que yo nací, varios años después, yo perdí un hermano. Y ya no se lo imaginaba que eso le iba a pasar. Como cualquier madre que nunca va a esperar que un hijo se vaya primero que ella. Y ella no la entendía. Hasta que en algún momento ella dijo que Dios sabe hacerla. Dios sabe cómo hace sus cosas. Porque tal vez ya le quitó uno, pero le dio una bendición que ella no estaba esperando. Igual que mi padre, porque mi padre es una persona enferma de trombosis. No estuvo luego de la trombosis. O sea, tu papá te concibió con tu madre luego de una trombosis. Sí, él tiene una trombosis desde antes de yo nacer. Wow. Y él es mayor de 70 años. Y él lo decía. Mi mamá a veces se pone celosa porque yo con mi papá abrazado. Y esto y esto y esto y esto. Pero sí. Ok, ok. Una pregunta, Búcalo. ¿Qué edad tenía tu mamá cuando ella te dio a luz? Tú sabes. Ella tenía como alrededor de 40 años, creo. ¿Y tu papá? Bueno, mi papá tenía que tener algunos 50, 55 para 60. ¿Tú tienes cuántos? Yo, yo tengo 20 años. Tú tienes 20 años. Sí. Tú eres muy joven. O sea que tu padre y tu madre ya eran, bueno, adultos, adultos, ¿verdad? Bueno, cuando... ¿Tu padre un poquito más? Sí, mi padre un poco más. Pero un embarazo de una mujer después de los 35, 36 años se considera siempre de altos riesgos. Sí. Wow. Pero sí. De verdad, eso fue algo magistral. Y de corazón yo estoy contento con los padres que tengo. Porque mis padres me han enseñado siempre a valorar las cosas miniaturias. Que la gente cree que son. Que son como los detalles sencillos. No hay que creerme más que otros. Porque tenga más o tenga menos. Que las personas se tratan con el mismo cariño que Dios nos trata a nosotros. Que nos ve iguales. Y que no vamos a pesar de las situaciones y de las incultancias. ¿A qué se dedica tu familia? Porque tu padre con esta enfermedad o esta situación de salud, generalmente hay que comprar medicamentos costosos. Y eso, el dinero en tu casa. ¿De dónde venía o de dónde viene? Bueno, no llega mucho dinero a mi casa. Sinceramente, mi papá trabaja como guardamacén del ayuntamiento. ¿Eso qué es? Ese es como guardar como las palas y cosas. ¿Guarda los utensilios del ayuntamiento? Sí, los utensilios. En la casa, en la misma casa. Mi mamá es la bandera de la Fuerza Aérea. Del ejército. Ya le lava los cadetes, ya plancha. No tiene un trabajo estable porque ella también cocina en los lugares. Y así también. Y limpia casas. Pero estamos agradecidos con Dios. Porque yo sé que Dios tiene grandes planes. Y sé que eso es mi mayor. Eso es lo más importante. Nada más me olvido a mi padre. O sea, una familia de escasos recursos. Humilde, pero con valores firmes y positivos. Sí, muy firme. Porque a mí, por mi casa, los muchachos me decían. No, que tú eres raro. Que tu mamá te sale a buscar a las 7 de la noche. Tú con 18 años, con 19. Y yo a veces me quillaba. Dicen, mami, pero dame, aunque esas dos minutos no me llamo hacia delante de la gente. Porque me van a decir, guapo, tú eres un muchacho. Pero le agradezco a ella porque eso me formó. Ella me dio la oportunidad de ver el mundo como las otras personas no lo veían. Muchos amigos míos en el medio se perdían. Claro. Otro no. Otro perdían la vida. Casualmente, de menores de edad. Y a veces uno tiene que entender cuando una madre le dice a uno que no salga porque tú no sabes de lo que Dios te está librando o de que ella misma te está librando. Hay que amar los pequeños detalles. Como uno a veces dice, no, que mi mamá no me quiere dejar salir, que esto y esto. Vale, tu madre anda primero que tú en el mundo. Hay que siempre ser disciplinado y respetar porque tú no sabes lo que hay ahí afuera y de lo que ella te está librando. Claro que sí. Entonces, ¿tenías un negocio de vender salchichas? Aún. ¿Aún lo tienes? Aún. Ah, pero bien. Cuéntame cómo inicia ese emprendimiento. Bueno, yo desde pequeño siempre he trabajado. Mi papá tenía un colmadito. Que yo siempre iba al colmadito. Pero ahora pues yo trabajaba en sí para ir a jugar, para el centro, pelota, en el Play Doh y en ese, en el Xbox. Pero yo comencé a trabajar en Los Pinchos como alrededor de 10 o 11 años. ¿Con 10 años? Y todavía tengo alrededor de... O sea, tú tienes más de una, casi una década vendiendo pincha. Casi una década que le dicen, le saltan con pelas de chiste al dueño del negocio que le dicen, bueno, tú vas a tener que darle, él tiene un negocio celular. Ah, porque no es tuyo el negocio. No, de un amigo mío. Ok, ok. Vamos a hacer cuentos bien, me embúscalo. Cuéntame primero cómo tú llegas ahí y cómo inicia hacer la venta de salchichas en un negocio que no es tuyo. Yo pensaba que era tu negocio. Así que es un negocio de alguien más. Tú llegaste como empleado. Sí. ¿Cómo entraste ahí con 10 años? Yo tenía un amigo mío, que se llama Rafa, que él trabajaba con él. Pero resulta que él se va porque no le está dando para sustentarse o para salir. O sea, la paga era muy poca. Sí. Y resulta que él se quiere ir para donde una fábrica como de agua, como donde venden agua. Él me dice a mí, oye, te tengo un trabajito para que tú por lo menos genere algo de tú salir por ahí, agravado o algo así. No es tanto, pero y esto. Y resulta que yo voy. Pero Rafa no es el dueño del negocio. Rafa fue un empleado. A grabar, pero espérate, me embúscalo. A grabar con 10 años ya tú estabas en tema de comedia y grabadera. Yo estaba grabando, pero no estaba en lleno. Yo no estaba con visión de su humorita. Yo estaba en la chelcha por subir y esto ya me enfocaba en la pelota. Entiendo bien. Pero sí, yo llego donde Michael, que es el dueño de los pinchos, de carrito pincho. Y cuando yo llego allá, súper bien, todo contento. A lo primero que yo me pagaban 40 pesos. ¿Diario? Diario no, hasta el sábado. Semanal. Semanal. 40 pesos semanal. Sí, pero yo me lo hallaba bien porque yo nunca había trabajado, aparte del colmadito. Digo, wow, ahí tengo 40 para jugar media hora en el centro. Estoy bien. Oye, oye, la idea, la idea era ir a pagar en un centro de videojuegos, señores. Media hora, una hora para él jugar. ¿El dinero del trabajo era para eso? Media hora en el centro y qué es esto y qué es esto. Hasta que yo trabajaba con otros muchachos también y se vinieron. Él hizo como dos carritos. Lo puso en diferentes lados y eso y eso y eso. En el trancurso los demás se fueron. Pero yo seguía ahí y yo me catalogué como un hijo de él. Porque ya yo no cobraba de que los 40 pesos. Él me decía, me coge el dinero que tú necesitas para ir a jugar, para ir a salir. ¿Así? Era como un padre para mí. Era como un padre para mí. Incluso ahora mismo él hace eso siempre. Y resulta que pasan los años, pasan los años. Ben Búcalo, a mí me quieren, los pinchos, vendiendo salchiches. Hasta ahora es que hay gente que no me conocen y que cuando me ven me dicen, no, pues tú estás relajando. Yo pensaba que la foto que tú subías a las redes, vestido de salchichero, yo pensaba que era mentira, que era por marca. O sea, actualmente Ben Búcalo participa en uno de los programas, o el programa de humor más exitoso de la televisión dominicana, el programa de Raymond y Miguel. Y él sigue vendiendo salchiches en su carrito, en su barrio. Sí, no por necesidad. Si no lo hago por amor. Porque la gente no sabe por toda la idea, yo la saco de los carritos de los bichos. Cualquiera que la gane, la cerveza, ven, búcalo. Está bien. Porque siempre salta uno con una comedia. Guau, pero tú se puede acoplar para una comedia, para un set de comedia. Y me encanta de verdad la pasión, me encanta. Aunque en un tiempo estamos orando para salir de ahí, porque de verdad, de verdad, el plan no es no salir. El plan es salir, pero nunca acordarse de dónde tú vienes. Siempre lleva presente que yo soy de San Isidro el Bonito, que yo soy de San Luis, yo soy de San Pedro. Pero nunca olvidarse y darle una mejor vida. Porque lamentablemente a mí se me hace difícil venir para acá, para la nuñez, a grabar. Porque de San Isidro aquí, yo creo que me lleva como dos horas o tres horas. Sí, y cuando es hora pico, todavía más. Así mismo. Por ejemplo, tú estabas grabando ahora, estabas en Color Visión, ¿verdad? Sí, estabas grabando. Si tú retornabas para tu casa, para volver para acá, ibas a llegar como a las seis de la tarde, más o menos. Y cuidado. Y cuidado. Cinco o seis de la tarde. Pero sí, eso de los pinchos actualmente, yo lo sigo haciendo. Lo hago por amor, porque de verdad creo que fue otra cosa que me inspiró. Porque me dijo, guau, tal vez yo no estoy ganando gran cosa, pero me da la facilidad de por lo menos yo generar algo, que lo estoy haciendo y lo estoy ganando. Es lo que me gusta, que es el humor. De ahí cualquier poloche yo lo saco de ahí. Lo mismo maestro también, hacen mucho regalo con eso de traje. Y dije, sí, eso, pero de verdad yo estoy súper contento porque Dios me dio la oportunidad de comenzar desde abajo, de seguir trabajando. Y no debíamos, a pesar de cómo está el sistema. Y de verdad yo agradezco de corazón. Entonces, el dueño del carrito, Michael, él te trata como un hijo. Él te dice, coge lo que tú necesites. No te pago un sueldo. No, él no me pago un sueldo, porque si me pagara un sueldo, yo tuviera una deuda externa con él, que creo que la tengo. Y yo le digo, bueno, necesito esto para ir por el programa. No tengo el vasaje, esto y esto. Y me dice, no, tranquilo. Pero hijo mío, a veces dura más de una semana sin vender, porque él entiende de que ya cuando uno está en las redes sociales, uno tiene un compromiso. Por ejemplo, como ya grabaron de Carlos Durán, que yo grabo con Carlos Durán y al programa, que tengo otras grabaciones también, colaboraciones como con el Moreno Venezolano, mismo Carlos Montequiú y cosas así, etcétera. Y él me entiende. Por eso yo creo que Dios me ha bendecido con la persona que me ha puesto en mi camino. O sea, el carrito no vende cuando tú no estás ahí. No. ¿No hay otra persona que lo atienda? No. Ah, pero está jodido, Michael, entonces. Ese negocio está mal. Pero incluso cuando yo dejo de vender, que me pierdo varios días por mi casa, cuando yo vuelvo a la gente me dicen, no, ya mínimo tú eres rico. Tú crees que te quiere tuya y ya tú no quieres vender, ya tú no quieres trabajar. ¿Qué es lo que te está pasando? Porque la gente aman también. Eso, ese quinita de pincho, se pone la gente a comprarlo, a curarse con Ben Búcalo y así por el estilo. Entiendo. Mira, Ben Búcalo, una cosa. Cuando tú decides tomar en serio esto del humor, ¿qué fue lo primero que hiciste? Wow. O sea, dejaste la pelota, ¿verdad que sí? Sí, la verdad. Definitivamente. ¿Te dijeron usted como que está chiquito para esto? ¿O tú te desencantaste? ¿Cómo fue? Yo dejé el béisbol a partir de que llegó la pandemia. Por eso fue el otro día, 2020. Sí, sí. Yo dejé el béisbol. Ahí me fui como que ya con uno no podía salir. No tenía un hábito de qué hacer. Wow, el béisbol es mi pasión, es mi vida. Pero yo siento como que ya llegué a este punto. De que ya yo no voy más para la pelota. Yo amo la pelota, yo soy fanático full. Atención, soy liceísta. Liceísta. Pero sí, pero cuando yo me puse en lleno en el humor fue cuando yo estaba en la pandemia. Que todo cerrado, que no pueda no salir. Wow, pero yo tengo que hacer algo. Incluso, a mí lo que me inspiró fue un video que me mandó el maestro Kaki, que el productor de Raymond y Miguel, el hijo de Luisito Martín, me dijo, ah, esta comedia es como una parodia de Raymond y Miguel que están con una puerta de un carro. Que yo la hago. Pero ya tú conocías al equipo de Raymond, porque tú habías ido al programa. Claro, yo sabía. Pero espérate, espérate, tranquilo, porque tú me estás haciendo la historia muy rápido, espérate. Yo te pregunto, cuando tú decides ponerte en serio con esto, es en la pandemia. Sí. Pero antes de eso, ya tú habías ido al programa. Ya yo estaba asistiendo al programa. O sea, ¿cómo se da? Primero, porque eso es importante. Ese es el punto de partida, porque es donde te dicen, mira, tú vas para esto porque te aceptan. ¿Cómo tú llegas ahí? Yo llego a lo... Mira, como yo llego al programa, la gente no lo imagina. Yo llegué al programa, vi un comentario que yo le hice al maestro Raymond por Instagram. Yo no embromaba mucho con Instagram, yo no sabía nada de Instagram. Yo era más YouTuber. Cosas así, yo le he comentado a Raymond, maestro Raymond, mi sueño es conocerlo. Soy humorista, nuevo talento y me encantaría conocerlo. Tengo un padre enfermo. Y resulta que Raymond me dice, Dios te bendiga. Mira, te quiero aquí el martes que viene. Resolta, yo no fui ese mismo martes. Yo pensaba que era mentira. Porque yo viendo tanto Instagram, que hay tanto Instagram falso, hasta que un amigo mío que se llama Rafa me dice a mi bro, pero el comentario que te hizo Raymond sobre que te estaba invitando, dijo, wow, que yo creo que es mentira. Y me dijo, no, tírale, que eso es de verdad. Tiene una cosita azul. Pero de su cuenta verificada, ¿tú pensabas que era mentira? Sí, tiene una... ¿Cómo va a ser, Ben Búcaro? Sí, de verdad. Yo desconocía las redes de Instagram. O sea, tú no entendías cómo funcionaba. Tú pensabas que fue cualquier persona. Yo era más YouTuber. Y resulta que cuando él me inspiró con eso, el amigo me dijo, wow, déjame escribirle el maestro Raymond. Cuando yo le escribo el maestro Raymond, Raymond me respondió, pues si estuviera esperando el mensaje. Otra vez. Y tenía como un mes ya que él me hubiera invitado. Me dijo, entonces, ven el martes. Otra cosa. Cuando me hice ven el martes, yo creía que era mentira, porque yo pensaba que el programa lo grababa los domingos. O salía en vivo. Yo desconocía la televisión. Mi primer canal de televisión que yo pise fue Colorvisión. Digo, wow, pero padre, me van a atrascar yo sin ni oro. Digo, nada. Me voy. Llego como a las seis de la mañana al canal. Veo al maestro Kaki, que es el productor del canal, hijo de Rusito Martí, de Barbuena. Y lo primero que me dicen, no es fácil. La vida no es fácil. Esta carrera no es fácil. Van a haber momentos en los cuales, uno va a querer renunciar, pero Dios le va a dar oportunidad a cada quien. Ellos dan muchas oportunidades. Raymond todavía y Miguel no hubieran llegado. Él sé. Cuando ellos llegan, a mí se me iluminan los ojos. Porque digo, wow, estoy viendo a dos leyendas del humor dominicano. Dos personas que a pesar de su fama, como la gente de la catáloga, son hijos de Dios y que son predicadores. Cuando yo los veo, el maestro Raymond me ve. Y Raymond me dice, no. Pues yo pensaba que tú eras más grande. Yo pensaba que tú eras más adulto como tú. Como tú me hablas por las redes sociales, yo pensaba que era una persona adulta que me estaba hablando. Por el respeto y eso. Ese mismo día yo salí en mi primer comedia, que fue en la cárcel. Que la gente se gromó y dice, yo tenía un frío porque yo estaba desconociendo que en el canal había unos aires. Y eso y eso. Que la gente me dicen, te vi un poquito nervioso en la televisión. Comenzaron a mandarme los videos. La gente te vi en Raymond y Miguel. Lo primero que yo hice en mi casa fue hacer un video agradeciendo a Raymond y Miguel por la oportunidad. Cuando ese video le llega a Raymond, a mí me tira un muchacho que trabaja allí en Color Vision, que es del mismo sector que yo vivo, que se llama Starling, que trabaja con Raymond y Miguel. Me dice, oye, vale. Él le dice, pa, porque vive con Raymond. Él me dice, oye, vale. Raymond, le encantó el video que estoy agradeciendo. Porque hay mucho talento que vienen aquí, pero no agradecen. Y le encantó. Cuando yo le envío el video a Raymond por Instagram, que él lo ve, él me dice a mí, tú tienes la puerta abierta aquí. Tú puedes venir cuando tú quieras. Yo le dije, ese es mi mayor lanero. Poder venir aquí, poder expresarme, poder conocer cada uno de ustedes. Ya yo estaba en un punto que cuando yo salí en la comida, aunque se está pasando sin hablar, yo le preguntaba a ellos mismos, ¿cómo me vieron pasando? ¿Para ser toncillo? ¿Para ser doblado? ¿Para ser derecho? ¿Por qué? Porque yo quería aprender de los reyes del humor. Quería aprender también del equipo, o digo familia que ellos tienen, que son unos gran talentos, como Yesenia, Ordanelli, Benny, Bulilo, Daniel, y ahora mismo está Chucky Núñez, una gran leyenda, que Chucky no estaba en ese entonces, pero se vino ahora. Pero de verdad, de verdad, yo entrevío un comentario a Raymond y Miguel. Y lo que va sucediendo es historia, porque de ahí yo he aprendido muchísimo. He aprendido que, a pesar de que las cosas son difíciles, de donde ellos vienen, que tienen una historia, por ejemplo, Raymond, un maestro Raymond viene de Jamel, Miguel viene de Carrellegua, no importa donde tú vengas, si no importa por la razón que tú estás luchando, por las intenciones, importa si, mira, a mí me decían en un tiempo, luego de entrar al programa, de que por qué, que si a mí me decían, yo generaba dinero con ellos, que si yo me estaba dando dinero, que cuánto te están pagando, te está buscando todo. Y mi primera contesta es decirle, por mí no me pueden pagar, porque yo creo que ya me dieron el mejor pago, lo que es la oportunidad, pero, mi inicio fueron, vi un comentario, al maestro Rey, que bien, pero todavía en ese momento, tú participando, de manera, ocasionar en el programa, seguías persiguiendo el sueño del béisbol, claro, entonces llega la pandemia, todo el mundo está encerrado, no se puede jugar béisbol, y ahí tú dices, vamos a darle la comedia, en serio, ¿qué comenzaste a hacer? Yo comencé a hacer parodias, yo grabo una música, de un desbocero, pero no con mala palabra, con palabras docenas, yo uso, porque yo siempre voy con eso, con que hay que hacer las cosas buenas, porque yo no, de nada vale que un video mal, se te vaya a ayudar, que uno bueno, porque tú estás dando una mala depresión, porque hay muchos niños, que te están viendo, yo prefiero hacer un video bueno, que no me coja un like, que hace uno malo, que me cojan millones de videos, y resulta yo hacía parodias, me ponía a grabar comedia, con los mismos muchachos, casual, con por ejemplo, como tipo de madre, tipo de padre, en una pandemia, tipo de, y así sucesivamente, hasta que llega la explosión, de que cuando yo hago la parodia, que me manda el maestro Kaki, que es cuando ellos están en un carro, que ellos dicen, como aquí estás robando a todo el mundo, aquí lo único que nos están robando, son los que venden limones agrios, resulta que esa comida, le gustó tanto a Raymond, que Raymond la subió, cuando Raymond pone, siga lo muy bueno, y sobre todo, tiene a Dios en su corazón, la gente comenzan a visualizarme, comenzan a verme, el video salió en televisión, y yo wow, pero esto no es normal, tú tienes que hacer de Dios, pero resulta que todo, ahí fue que yo me puse en lleno, pues yo no estaba viral todavía, yo me hice viral luego de como de dos o tres años, yendo al programa, que eso es lo que la gente todavía no entendió, que la gente cree que yo soy el programa de los maestros, ahora yo tengo años saliendo y viéndome, pero si yo me puse en más lleno, fue en la pandemia, comencé a grabar todo tipo de contenido, cuando en ese tiempo estaba, que cuando uno no podía salir, se ponía a jugar con, creo que era con vitillas, o ponía a volar chichigua, yo sea todo ese tipo de contenido, y de ahí fue que me puse en lleno, y el béisbol fue desapareciendo de mi sangre, Entiendo, entonces en ese momento, con el crecimiento de tu plataforma en Instagram, ya las cosas van tomando otro color, verdad que sí, te compartes Raymond, le dice a la gente que te siga, la cuenta sube, te pregunto, ven búscalo, no llegó un momento en el que, fruto de lo que estabas haciendo, y las redes sociales con el crecimiento, tú tienes una cuenta de casi 300 mil y pico de seguidores, o sea casi 400 mil, en Instagram, son mucha gente, esa cuenta, me imagino, que a nivel de manejo publicitario, te genera tu par de pesos de vez en cuando, ¿verdad que sí? Sí, genera. ¿Te has planteado, o te plantearon, o en tu familia, o alguien te dijo en algún momento, ven búscalo, pero ya, suéltalo pincho, y enfócate en tu carrera? Bueno, han llegado muchas personas, tú deberías de cuidarte más, de salir poco, porque resulta que cuando la gente te ve poco, como que la magia desaparece, y dicen, no, él es muy bueno, pues yo lo veo en todos lados, y cosas así, me han llegado también diciéndome, tú deberías de dejarlo, porque de verdad, ya tú sales en televisión, cualquier gente puede venir, tirarte una maldad, tirarte una foto, tú en chancleta, y así digo, no, tranquilo, yo le sonrío, que lo suban, hasta que Dios me dé la oportunidad de salir, yo salgo, pero si Dios todavía, me da la oportunidad de continuar, yo lo voy a seguir haciendo, porque yo no lo hago por el dinero, yo lo hago por el amor, ni la paz que me genera, yo lo primero que quiero hacer, cuando llegue un por ejemplo del programa, y abre y lo pincho, o sea, te gusta estar ahí, me gusta, me gusta muchísimo, pero según entonces, entiendo que, algún día tengo que dejarlo, porque queremos proyectar nomás, para las diferentes marcas, tal vez no le gustan, que uno esté vendiendo en la calle, salchichos, cosas así, pero, de momento, de momento, hasta que Dios, no me dé la oportunidad de salir, no, no quiero salir, porque me siento en paz, y lo que te da paz, es lo más hermoso que tú tienes en la vida, ¿tú te consideras famoso en Búcalo? No, yo me considero un instrumento de Dios, por la gracia de Dios, porque lo que yo tengo, no suele ser mío, lo que yo tengo es de Dios, y todo lo que solemos y podemos tener es de Dios, y por eso no me considero famoso, porque el famoso es una persona que, ¿cómo le explico? Famoso son los maestros, y los maestros no se ven famosos, los maestros se ven un instrumento, que pueden llevar a través del humor, la palabra de Dios, y eso es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero ser, yo quiero ser la inspiración, por una inspiración, inspirada por el amor de Dios, por eso no me creo famoso, de verdad, yo me creo una gente que, la gente puede, yo puedo salir, la gente me puede conocer, en especial los niños, que es lo que más me encanta, cuando los niños se te acercan, que con ese amor, de verdad, de verdad, algo espectacular, pero no me siento famoso, de verdad, no me considero famoso. ¿Van personas a los pinchos, solamente para verte, o tomarse una foto? Sí. ¿Pasa? Y compran, hay algunos que te tiran fotos, pero no compran, nada más van a la foto, pero no compran. Algunos van con la intención, uno con los ojos, se da cuenta que lo están viendo. Ajá. Yo a veces decimos, wow, ellos quieren venir para acá, y es eso que yo los llamo, yo me lo llamo, mira ven, sí, yo soy Ben Búcalo, porque yo como que se cohibe, la vergüenza, y yo, tranquilo que yo soy, yo soy yo, yo soy pinchero aquí, yo no soy Ben Búcalo, pero ven, yo te doy la oportunidad, pero han ido personas, que le han dicho a amigos míos, aunque son de otro lado, mira, yo ya conocía a Ben Búcalo, para tu casa, para allá, para los pinchos, y que cuando llegan y me ven así, dicen, wow, y es de verdad que lo ven de pincho, y la gente se sienta, escucha mi historia, que a veces me es que me han quemado los pinchos, porque yo me pongo a hablar con la gente, con la gente, y me voy en church, y a veces me han quemado los pinchos, pero hay gente que han ido a eso, pero yo lo agradezco, en verdad, de corazón, y los mismos muchachos de Corita, tú tienes que cobrar por la foto, cóbrale por la foto, si aparte, si después de Dios, quien me dio la oportunidad de conocerme, como yo estoy en día, soy la persona, incluso a mí me tiran gente, mándame un saludo, cuánto tú cobras, digo, yo no cobro por un saludo, me dicen, wow, tú eres diferente, porque la mayoría de influencers, que me catalogan, cobran, sí, por un saludo, en serio, que cobran, de verdad, para qué cobrar, si yo tengo una bendición, sabes la bendición, que cuando uno sale a la calle, y te digan en primer lugar, me encanta lo que tú haces, claro, que Dios te bendiga, tú eres muy bueno, sigue luchando, sigue trabajando, y cuando ven algo fuera del hogar, te lo dicen, tú no eres humorista, tú no eres esa persona, tú no subes ese contenido, bórralo, quítalo, y hay mucha gente que me dice, no, hay que trabajar para el invisible, tú tienes que vivir para ti, trabajar para ti, pero mentira, cuando tú un comentario, que vas racionando, con lo que tú haces, tú dices, wow, tienes razón, muchísimas gracias, bendiciones, y de verdad, lo que más me encanta, cuando los niños se acercan. En esta época, es muy común ver contenido, que es diferente al tuyo, no has sentido la presión, de hacer contenido, un poquito más subido de tono, como para conectar más con la gente, alguien te ha dicho, o te han propuesto, hacer contenido diferente, ya yo sé, los valores que tienes, lo has dejado claro, pero, como hay mucha presión, a veces, por esto de ser viral, te ha pasado esto, te ha pasado por la mente, alguien te lo ha dicho, te lo han propuesto, han llegado personas, que me han dicho, mira, tú tienes que cambiar tu humor, porque lamentablemente, en el mundo que tú vives, el mal reina más que el bien, pero mentira, el bien reina más que el mal, porque todavía existe, existe la fe, existe la buena persona, y existen los buenos valores, yo no quiero ser una persona, de que por un video, me coja 20 millones de views, que yo pierda 40 mil niños, 40 mil personas, o pierda, yo mismo me sienta, wow, está bien, 40 millones de views, pero no me siento con paz, en el corazón, no tengo paz, en el corazón, han llegado personas, que me dicen, tienes que cambiarlo, pero de verdad, yo creo que ni el sistema, cambia, lo que Dios puesto en mi vida, porque yo siento, que lo que me ministra a mí, es más grande, que cualquier cosa en este mundo, y lo que me ministra a mí, es que Dios es que me forja, y es por su gracia, que fuera por mi gracia, yo dijera, tal vez me dejará usar, pero mentira, lo que yo siento es sobrenatural, eso no viene de aquí, eso viene de arriba. Tus padres, Ben Bucaro, ¿cómo se sienten al verte en televisión? Imagínate que ellos crecieron, viendo a leyendas del humor, no solo a Raymond y Miguel, que son contemporáneos, digamos, por ejemplo conmigo, pero bueno, son evidentemente, más adultos, pero yo crecí viéndolos, a lo que me refiero, tu mamá, tu papá, ellos crecieron, viendo a Freddy, a Boruga, a Cuquín, a Nani Peña, a Pololo, o sea, ¿cómo se sienten ellos? A Balbuena, ¿cómo se sienten ellos? Al verte en televisión, haciendo humor, de la forma que lo haces, pero sobre todo, al lado de dos de Leyendas Vivientes. Bueno, mi papá es más expresivo que mi mamá, pero mi mamá, cuando yo veo mi mamá, exaltada, glorificada, contenta, con algo que a mí me está pasando, que cuando me ve en televisión, digo, wow, esto es hermoso. Cuando mi mamá, yo veo que, viene de la calle, que me dicen, oye, te vieron en el programa, yo trabajo ya en el ejército, y me han dicho, mira, pero el hijo tuyo lo hace bien, él salió con una trompeta, y está tocando la trompeta, en Raymond y Miguel, y esto y esto, pero cuando, don't know, hermanos, cuando yo veo a mi papá, riéndose, que se le salen las lágrimas, viendo una comedia a mí en el programa, él a veces no se da cuenta, porque yo me miro, y a veces salgo del cuarto, en ese entonces, y yo mismo me siento, afligido, y yo mismo cierro la puerta, en mi cuarto, y me siento ayudado, porque, es lo, es el único, la única lágrima, que yo quiero ver de mi papá, y de mi mamá, el orgullo, yo no quiero que lleguen a mi casa, y le digan a mi mamá, mira, tu hijo hizo algo mal, por ahí, por la calle, porque creo que es el deber de cada hijo, llevar una buena noticia a su madre, decirle, mami, logré lo que tanto soñé, no fue fácil, pero estamos aquí, pero cada vez que yo veo a mi mamá, y a mi papá orgulloso, de lo que me está pasando, yo me siento súper contento, porque Dios me ha dado la oportunidad, de por lo menos ellos ver, lo que yo estoy logrando, que muchas personas, no tienen la oportunidad, o no tuvieron la oportunidad, de que sus padres, lo hubieran triunfando, y de verdad, yo tengo vergüenza, porque si yo digo que lo amo por aquí, cuando yo ponga en la entrevista, yo voy si quítala, porque a mí me gusta que yo quiten la entrevista, y que qué es lo que tú me estás viendo, no me veas, yo me pongo vergonzoso, porque me siento como con vergüenza, porque cuando mi papá, cuando yo hablo de mi papá y mi mamá, yo no puedo dejar atrás el amor, que yo siento por él, porque mi papá, a pesar de una enfermedad, él dice que, Dios le dio la oportunidad, de seguir viviendo cuando yo nací, que le dio más sentido, a seguir viviendo, porque la enfermedad, de una trombosis, es muy fuerte, y él te lo dice, él lo dice así, y cuando tu papá dice eso, que tú sientes, que tú eres la razón, para que siga viviendo, como tú te sientes, yo me siento súper contento, mi mamá me dice a mí, tú eres el hijo, el niño de los ojos de él, porque, yo tengo hermanos, que de todos los hermanos, con el que yo, el que tiene como más conexión, no más conexión, como que vive con un relajo, con él, y esto y eso, soy yo, y mi mamá a veces, yo no lo quiero imaginar esto, pero mi mamá siempre me lo dicen, como en Chercha, como cuando tu papá, falte de la tierra, yo no lo quiero, a ti van a tener que marrar, o métete en algo, porque tú amas demasiado a tu papá, yo amo a mi mamá, pero con mi papá, cada vez que yo llego, quiero ver a mi papá, decirle, mira, me fue bien en la entrevista con Vladimir, me fue súper bien, me dijo a mí, tranquilo, que tú rompiste, yo sé que tú rompiste, tú vas con Dios, pero de verdad, yo estoy súper agradecido, porque mi padre, a pesar de que no tienen unos recursos buenos, siempre han tenido buenos valores, y verlo contento con lo que me está pasando, es súper maravilloso, y de verdad, estoy súper agradecido, por los padres que Dios me dio, no me dio unos padres ricos, pero me dio unos padres más ricos de amor, que los que más valen en esta tierra. Así es, definitivamente, creciendo, Búcalo, ¿te faltó, te faltó algo creciendo? Creciendo me faltó algo, me faltó mi hermano, me faltó mi hermano, porque tal vez la vida fuera diferente, tal vez muchos dirán, no, tal vez tú no estuvieras aquí, tal vez tú hubieras cogido otro rumbo, tal vez no, pero me faltó, pero cuando tú sientes, que algo proviene de Dios, y Dios, a veces perder a una persona, no es tan bueno, pero a veces, no hay que olvidar, si no tenerlo en el corazón todo el tiempo, porque una persona cuando muere, cuando muere, no se va, muere, muere cuando tú te olvides de esa persona, porque realmente las personas siguen viviendo en nuestro, en cada uno de nosotros, porque lamentablemente un día nos va a tocar ahí, ¿no? Pero me faltó mi hermano, me faltó la oportunidad de, diría, de arreglar errores que hice en el pasado, no hice cosas malas, porque siempre he sido un niño correcto, pero digo, si sin esos errores, no estuviera donde yo estoy ahora mismo, sin esos videos que a veces yo digo, no, no voy a subir por este y esto no estuviera aquí, pero de verdad, no me faltó nada, aparte de mi hermano, porque Dios me lo dio todo, y bueno, has hecho muchas cosas en el programa, pero cuál ha sido quizás esa comedia, o ese momento que tú recuerdas con amor, porque significó mucho para ti a nivel personal, wow, que son muchas de verdad, son muchísimas, pero quiero creer que fue la primera, porque yo no tuve un diálogo, yo no tuve un diálogo, pero me sentí especial, porque personas que yo vi en Lotto Man, los maestros hermosísimos, que vi en Lotto Man, vi en Tu Huelco, lo gulmé, estando en la misma pantalla con ellos, trabajando en el mismo set, creo que eso fue la mejor comedia de mi vida, aunque no tuve un diálogo, aunque no tuve una tremenda participación, tal vez por los nervios, por el frío, que yo pongo de cusa, di que los fríos fueron a donde él yo de estar, al lado de dos leyendas, no voy a primera vez, pero sí, creo que mi mejor comedia ha sido esa, porque esa fue que me dio la oportunidad, de donde estoy ahora mismo, y donde sé que Dios me va a dar la oportunidad de llegar, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? ¿qué quieres hacer? bueno, de verdad, de verdad, mi mayor anhelo en este tiempo es, aparte de dar una mejor vida a mi padre, es poder proyectarme en una película, mi sueño de verdad sería una película junto a los maestros, pero si Dios me lo ha dado la oportunidad de trabajar con alguien más, que no sean ellos, y que pueda ser mi estrellata en el cine, o mi forma de subir, me sentiría bien, pero ese es mi mayor anhelo, durante, si vienen esos 5 años, poder ya participar en una película, de ya ser un gran humorista, de poder decirle a las personas nuevas que van, sigue luchando, no es fácil, pero Dios está ahí, tú tienes la oportunidad de avanzar, el que avanza, el que avanza, el que nunca se detiene, por el que deja de avanzar, el que se detiene, lamentablemente, hay que continuar, es como yo dije en un video, la vida es como una bicicleta, que mientras más pedales tú le das, va avanzando, pero si tú dejas de dar pedales, no va a avanzar, en el mismo lugar te vas a quedar, eso es así, en una época donde la juventud, muchas veces pone de excusa, venir de un barrio, no tener recursos económicos, ser de una familia humilde, que mi mamá y mi papá no tenían dinero, no me dieron muchas cosas cuando iba creciendo, no me dieron una buena educación, no me pagaron colegios, no tener la ropa que yo quería, por eso yo voy a optar por hacer, las cosas de la forma que sea, para yo avanzar en la vida, y por eso muchos optan por hacer, cosas indebidas, por eso muchos optan por promover, antivalores a través de redes sociales, por eso muchos se excusan en eso, para no hacer las cosas bien, yo quiero que tú, siendo un joven de 20 años, que creció en el bonito, San Isidro, estamos hablando, para la gente que nos ve de otros países, de una localidad, que está en la parte este, de Santo Domingo, Santo Domingo Este específicamente, es una comunidad humilde, para no decir pobre, estamos hablando, de una zona donde no hay riqueza, de una zona donde lo que hay, mucha gente, personas que quieren avanzar en la vida, que buscan una oportunidad, ahí tú creciste, ahí vives todavía, y de ahí ha salido, con buenos valores, la gente ha escuchado, como te expresas, sin ser, un universitario, sin tener un título, académico, y ese es un ejemplo, de que así se puede, entonces yo quiero, que tú le des, un mensaje, Búcalo, a toda la juventud, que está viendo esta entrevista, porque para mí, es muy importante, que tomemos referentes, como el tuyo, sobre todo, en una época como esta, para que la juventud, sí, entienda, que no hay que irse, necesariamente, por el otro camino, que es el que nos vende, muchas veces, como el correcto, a pesar de que sabemos, de que no es así, y como la gente, independientemente, de esa presión que hay, para conseguir dinero, o avanzar, como sea, pueda tener, un referente distinto, que la gente sepa, que no es fácil, pero que sí se puede, que de verdad, no importa, donde tú vengas, solo importa, de cómo tú, vas a hacer las cosas, si es de corazón, porque eso es lo primero, que Dios ve, por eso yo creo, que lo fácil, no proviene de Dios, porque lo fácil, como fácil viene, fácil se va, pero lo que he trabajado, por el amor de Dios, permanecerá, para siempre, en nuestra vida, que no importa, que a veces, tú no tengas un sabato, para usar, no tengas un pantalón, que tú repitas, la misma ropa, no importa tampoco, si dures días, sin comer, solo importa, por qué tú haces las cosas, trata de, no siempre, muchos dicen, que nosotros, trabajamos, los niños, los jóvenes, para dar una, por dique, por hacerle la casa, a su mamá, no solo trata, no solo trata, de hacerle la casa, a tu mamá, trata de que tu mamá, se sienta orgullosa, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás cosechando, porque una casa, te la puede ser cualquiera, pero tú, implantarle, ese amor, hacia tu mamá, ese orgullo, lo más hermoso, que hay en la tierra, que no hay nada imposible, cuando tú pones a Dios, en primer lugar, porque si tú pones a Dios, en primer lugar, puede venir cualquier tormenta, pero la tormenta, que va a venir para tu vida, va a ser de bendición, porque si Dios está contigo, nadie puede contigo, así que sigue avanzando, sigue luchando, y tú que estás en un barrio, que crees que la cosa, no se puede lograr, te pongo el mayor ejemplo, de los maestros, Raymond y Miguel, que en ese tiempo, no tienen la facilidad, que tenemos hoy, que cualquier persona, puede tener un celular, puede tener cualquier comunicación, puede ir donde cualquier vecina, como él, trata de luchar, porque la vida, se trata de altos y bajos, y de seguir luchando, y que tú no eres Superman, para subir desde abajo, hacia arriba, volando a la montaña, se sube por escalones, se sigue trabajando, y si te vuelve a caer, Dios te va a levantar, los reyes del humor, tienen una muy buena valoración de ti, dijeron hace poco, en una entrevista que hicimos, que bueno, por lo menos Raymond dijo textualmente, que te veríamos en Hollywood, cuando tú escuchas eso, ¿cómo te sientes? Pues yo, lo primero que se me salió en mi casa, fue la lágrima, yo salté, que mi mamá me dijo, pero venga acá, esa bulla que tú te hacías, es que, cuando yo le puse a mi mamá, mi mamá también lo sintió, y tal vez mucha gente, lo ven como algo normal, pero yo lo veo como algo maravilloso, porque escuchar, las dos personas, que amo con todo mi corazón, que creo que no son personas, que son ángeles de Dios, para mi vida, y para cualquier vida que tienes, porque aparte de ser los maestros, son unos maestros, te predican la palabra de Dios, cuando yo escucho eso, lo primero que me sentí, no sentí de una vez escribirle, decirle más esto, gracias por decirle eso de mí, lo agradezco, me siento súper contento, no agarré de que el video lo publiqué, porque sentí que fue algo para mí, que me motivó a seguir luchando, y escuchar a los maestros hablar así de mí, me da una enseñanza, de que a pesar de las dificultades, Dios tiene mejores planes, para cada uno de nosotros, que no importa si, si la cosa es tan difícil, es lo primero, lo primordial, y que, de verdad, yo lo que puedo decir, que si lo maestro no existiría, ven buscarlo ahora mismo, y ellos saben que lo quiero muchísimo, lo amo muchísimo, y wow, de verdad lo quiero, y lo amo muchísimo, de corazón. Eres un muchacho, muy agradecido, y ellos son así, para que tú veas la grandeza, que tienen Raymond y Miguel, yo les pregunté, por referentes del humor dominicano, y la forma en la que ellos, hablaron, y se expresaron, es impresionante para mí, porque demuestra mucha humildad, y a diferencia, de lo que mucha gente cree, la humildad, te engrandece, no te minimiza, mientras más humilde, más grande, y yo creo que tú, estás aprendiendo muy bien, de dos personas, que tienen, los pies, muy bien puestos en la tierra, a pesar del reconocimiento, la fama, que han logrado, porque realmente, son personas famosas, populares y conocidas, que lo han logrado, haciendo las cosas bien. Así mismo es, de verdad, lo maestro significa todo para mí, tener a los maestros en mi vida, es una gran bendición, yo nunca pensé, que iba a conocer dos personas, no simplemente famosas, como la gente de la catáloga, sino dos personas, que tienen debidos, sobre todas las cosas, que no le importan, no le importan lo material, solo le importa, poder llevar una sonrisa, a cada uno, a cada uno de nosotros, y que, si puedes servirte como pastor, lo hacen, porque cada vez que tú sientes algo, que te está pasando, como que, la gente no lo entiende, pero cada vez que el maestro, Raymond Ora, o el maestro Miguel Lora, se siente Dios, porque no son dos minutos, no son tres minutos, que es Lora, cuando el maestro Raymond Ora, en color visión, es como si separara todo, como si tuviera paz, y eso es lo que yo siento, a veces yo he llegado al programa, con, sin constancia, de que mi mamá a veces, se pone mala, o mi papá, yo digo, wow Dios, como tú me das, como yo voy a poder ir al programa, y poder hacer risa, cuando mi mamá, ahora mismo está luchando, con esto, y esto, y esto, es que cada vez que yo escucho, al maestro Raymond, sin yo decirle, mira, a mi mamá le está pasando esto, cada vez que escucho, al maestro Raymond Ora, es como si todo desapareciera, y como que las cosas, se pusieran en orden, y que Dios me diera, como la virtud de saber, a través de Raymond, de que todo va a estar bien, que bueno, ven busca los éxitos, mi hermano, muchas gracias, por acudir a esta invitación, de verdad, te deseo todo lo mejor, que tu carrera siga creciendo, que te veamos, en Hollywood, en la pantalla grande, primero a nivel local, o primero allá, como se dé, como Dios quiera, como Dios quiera, tú no te vas a poner guapo, si te llaman de allá, pero que de verdad, vas a lograr, todo lo que tu corazón anhela, todo lo bueno, que tu corazón anhela, te veo una persona humilde, centrada, agradecida, y eso es muy importante, yo siempre digo que, la llave de la abundancia, es el agradecimiento, así que nada, todo lo mejor para ti, muchas gracias, bendiciones, y eso es un verdadero, ¡Suscríbete!